La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Popular, Gladys Torres, pidió la solidaridad de la comunidad para colocarle la cubierta a una casa de una familia de alta necesidad del sector. La Junta de la Teletón de Solidaridad que está haciendo la Junta de Acción Comunal para una familia del Barrio Popular, de la familia Gudelo. Queremos pedir la solidaridad en materiales para arreglar la cubierta. En la casa vive una persona adulta, un joven que está discapacitado. Y por favor, queremos en este momento, que está el tiempo que ha mejorado, recogiendo los materiales que necesitamos para poder arreglar esta cubierta. Ya hablamos con el alcalde, nos va a colaborar con algo para también hacer esta actividad, pero necesitamos la solidaridad de mucha gente y también la mano de obra. Entonces queremos hacer un llamado a todos los tulueños y sobre todo a los de la Comuna 3, a los amigos del Barrio Popular, que nos colaboren, que nos colaboren para que esa Teletón sea efectiva, para poder arreglar la cubierta de la casa de Torpavio Agudelo, un joven discapacitado, una familia vulnerable, una familia pobre que necesita la ayuda de todos. La presidenta entregó el contacto para ayudas. Al 317-675-3597. De igual manera, dijo que hay que aprovechar el cambio de tiempo para realizar esta actividad. Estamos toda esta semana, vamos a hacerlo toda esta semana aprovechando que el tiempo ha mejorado, porque si ustedes van a la casa cada que llueve, en cada espaciecito hay un tarro, hay una olla, y realmente ya está que se desploma esa cubierta. Y queremos evitar que suceda algo grave. Entonces, entre todos, por favor, que nos colaboren y estaremos atentos a cualquier llamado. Y como les digo, ya estamos haciendo también otras gestiones con los mismos de la comunidad, que nos aporten de 10.000, de 20.000, y la idea es conseguir todo lo que se requiere para esa cubierta. Y muchísimas gracias a todos. Mío, los pague.